Aquí en la edición digital ya hemos hablado del medicamento Ocempic, que habitualmente usan las personas con diabetes tipo 2 para poder regular la glucosa, pero también lo están usando, y esta es la nueva moda, las personas que quieren bajar de peso. Sin embargo, y escuche bien si usted está pensando en tomarlo, porque hay un posible efecto secundario no deseado conocido como rostro de Ocempic. Y por supuesto que aquí en la edición digital nos preocupa y mucho tu salud, por eso como sabemos que este medicamento se ha puesto tan de moda, vamos en busca de respuestas. Nos vamos a conectar en este momento y en vivo con el doctor Daniel Campos, especializado en estética y antienvejecimiento. Doctor Campos, como siempre, un gusto saludarle aquí en la edición digital. Cuéntenos por favor, por qué se produce esa flacidez en el rostro, doctor. Un gusto conversar contigo también, Borja. Mira, lo que está pasando es este síndrome que le han puesto el rostro Ocempic. Es porque las personas tienen la tendencia de bajar de peso muy rápidamente y no le da tiempo al tejido conectivo de la piel a contraerse. Entonces, ¿qué pasa? Empieza la piel a ceder y vemos a estas personas con mucha flacidez. Y esto es algo que pasa lo mismo a las personas jóvenes que a las personas mayores. Las personas mayores tenemos menos chances de recuperarnos ya después de los 40, se pone un poquito peor la misa. Pero claro, doctor Campos, estamos hablando entonces solamente de una parte estética, ¿no? Yo le pregunto, ¿la pérdida de volumen tan drástica tiene algún tipo de consecuencia negativa para la salud? Bueno, fíjate, la piel es un órgano. De hecho, es el órgano más grande del cuerpo. Y obviamente, al perder volumen la piel, también perdemos un poco de esa función protectora que tiene la piel. Algo tan sencillo como nos damos un golpe, una piel que no haya perdido mucha grasa. Obviamente hay más chances de que ese golpe migre interior y nos podamos tener una fractura. O sea, hay muchas, muchas consecuencias. Las que más vemos son las estéticas y es la que generalmente más hablamos. Pero la piel es un órgano y esto va mucho más allá.